Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en un nuevo video para igual agradecer y hablar sobre otro género del mundo por así decirlo, de la serie de videos que voy a ir sacando pero también quiero agradecer a la persona que me regaló una super colonia de Solenox y Calle esa persona es Matías Palma es un amigo y yo creo que han visto el video de que hormiga representa mi país es este voy a dejar la tarjeta aquí para que lo vayan a ver si no lo han visto esa persona bueno, la colonia que muestro en ese video me la regaló y la tengo en mi posición ahora es mía y muchas gracias la verdad quiero dar las gracias públicamente por el canal y les voy a dejar el link de su Instagram para que lo vayan a seguir hace dibujos y son muy buenos así que vayan a seguirlo y el video que nos conlleva que es hablar sobre el género del mundo así que vamos a ello bueno chicos este video va a tratar sobre el género del mundo pero también es para poder subir el porcentaje de personas que me ven de Colombia es bajo la verdad aquí lo van a ver así que con este video espero subir esa interacción para los para nuestro público de Colombia que vamos a hablar sobre la hectatoma radium no sé si lo habré dicho bien pero aquí irá apareciendo el nombre bueno vamos a ir hablando sobre como siempre ir nombrando por categoría cada cosa que pueda ir diciendo sobre ellas y de vez en cuando iremos poniendo algún video o alguna imagen de de la reina y etcétera así que vamos a ello bueno chicos aquí vemos una hectatoma radium esta especie es hace capullos como pueden ver aquí tenemos tres capullos esta hormiga me la ha enviado bueno el video en sí me lo mandó un antuber conocido voy a dejar el link de su canal abajo en la descripción para que vayan a checar sus videos y para que pueden ir viendo bueno esta hormiga es semi claustral y se puede ver que se deja en un recipiente con tierra o fibra o arena dependiendo la especie si es semi claustral o dependiendo mucho pero en general esta este toma radium se deja con un recipiente de arena para que ella pueda salir a comer y siempre se le deja algo de comer porque siempre van a estar pendientes y se le deja tierra para poder que las los huevos o las larvas después de su proceso de eclosión pueden hilar con seda su capullo y así ellas pueden seguir su proceso de crecimiento y esta que vemos aquí le falta súper poco para poder ya nacer sus primeras nurses así que va súper bien y vamos a la explicación que va a salir en este momento distribuye desde el sur de México hasta Brasil y se puede encontrar todas aquí voy a dejar el mapa sobre AdMath para que se vea como donde está distribuida aquí aquí apareciendo en este momento y hay una de las cosas que me impactó al momento de investigar sobre esta hormiga que es cletoparásitico que es una cuestión como aquí le aparece en el nombre porque la verdad no me sé pronunciarlo pero se trata sobre la hormiga que roba que roba el alimento de otras colonias para poder sobrevivir y es algo que me han contado y la verdad no lo había visto nunca y un chico me mandó unos videos o me explicó mejor de allá de Colombia y es súper impresionante que lo hacen y una de las cosas que hacen es como volverse a no sé cómo explicarlo bueno cabrón no sé si se dan cuenta pero me confundí aquí lo explica mejor en el texto y pausa para que lo puedan ver aquí voy a ir diciendo las palabras que se transforman hacia la hormiga como para meterse dentro del hormiguero y así ellas roban el alimento que tienen dentro de las cámaras de los hormigueros vecinos o las colonias o los lugares vecinos y un dato de ellas también que son semiclaustrales así que los que tienen hormigas de Colombia dale comida o ponganle una cajita de forrajío pequeña para que le dejen su pedazo tenebrio grillo como he dicho en varios videos que el alimento el alimento vivo sirve harto el que más da proteína es el grillo y también está el tenebrio la sofoba las cucarachas la runner infinidad de cucarachas y el grillo que da mucha más proteína así que pueden darle ese tipo de alimentos para que ella salga hacia adelante y no se pueda comer las larvas o pupas o los huevos que te ponga para que no se muera y la forma de criar es un tubo con agua dividido y es lo mismo solamente que esta diferencia hay que dejarla conectada hacia un tubo y recuerden la temperatura siempre es de 20 a 30 grados bueno 30 no porque es muy exagerado pero hasta 29 estaría bien para que se mantuviera en lineal y no perjudique la hormiga y su crecimiento y recuerden que también hacen diapausas por los días de frío y ese tipo de cosas así que espero que les guste el video y lo hayan disfrutado y en el video que dije que dejé la tarjetita anterior dije que iba a hablar sobre la genética de la hormiga pero se ha hecho difícil la investigación sobre la genética de la hormiga así que apenas tenga toda la información que necesito para hablarse del video y lo iré a subir así que hay que esperar nomás y quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue nueva notificación para cuando suba video y así que eso ojalá les guste el video y les haya gustado iré dejando información entre medio de videos y nos vemos en el próximo video